Estas imágenes se han vuelto tremendamente populares en redes sociales. Simulan el póster de una película animada de Pixar, tanto que algunas personas creen que se trata de películas reales y comentan ¿Cuándo saldrá esta película? Ya quiero verla. En este video te enseñaré a hacerlas. Esta herramienta permite crear imágenes según especificaciones que se le proporcionan. Sin embargo, su popularidad se debe a que se inspira en eventos reales que han tenido lugar en una ciudad, en un estado o incluso en todo el país. Lo que ha sido noticia. Lo sorprendente es que las imágenes generadas a menudo alcanzan una calidad similar a la de producciones de Disney y Pixar. Por ejemplo, cuando Chalino recibió esa misteriosa carta. La caída de Edgar, el pirata de Culiacán. Además, se estuvieron haciendo los pósters de chistes locales, lo que causó que se compartiera y este tren se hiciera aún más grande. La buena noticia es que tú puedes hacerlas y es completamente gratis. Lo que tienes que hacer es buscar la página Beam Image Traders. Una vez dentro, deben registrarse con una cuenta de correo electrónico. Bueno, yo ya me registré y aquí vamos a generar el póster de una película. Se me ocurre un suceso que ha estado pasando en las últimas semanas, relacionada con los pasteles del Costco, que probablemente tú ya estás familiarizado con el tema. Para proporcionar información específica al generador, mencionaré lo siguiente. Póster de película tipo Pixar de Disney sobre la euforia de adquirir pasteles del Costco. Al abrir la tienda, todos corren por ganar un pastel que venden. La página te lanzará cuatro imágenes a escoger. Finalmente elegí esta. Lo siguiente ya depende un poco de ti. Sí, hay muchos programas de edición o aplicaciones en el que puedes poner texto. Yo aquí lo hice en ForoShop. Solo borré el texto que estaba en la parte de arriba y abajo y le puse un título. Y así me quedó. Como vieron, todo el trabajo lo hice por medio de esta página. La verdad es que es bastante rápida y fácil de generar estos pósteres. Entre más le especifiques a la inteligencia artificial, más impresionante será el resultado. La tecnología con su impresionante calidad y velocidad en la generación de contenido, al mismo tiempo asusta un poco. Parece estar reemplazando largas horas de trabajo que normalmente una persona llevaría a cabo. Ahora ya sabes cómo hacerlas. Pero coméntame, ¿qué opinas? Yo soy el Zuno y nos vemos en un próximo video.